Johnny's Goldies Un placer con vos, acompañándonos En el próximo minuto Vamos a conversar un poco Arriba el mundo de comercio Está un placer hoy tarde Para nos conversar con el señor Arnold Murray Arnold, buenas tardes Y buen venido en Johnny's Goldies ¿Cómo está, Arnold? Buenas tardes, Johnny Un placer, Arnold Buenas tardes con vos, Johnny Para nos conversar con vos habéis en el programa Buenas tardes, comisar D'immediato nos conversación con Arnold Hoy tarde, con Johnny's Goldies Arnold, como empresario Como comerciante Muy bien, nos atende De Assunto de cobramento De belastión, etc, etc Bueno, Johnny El cobramento de belastión Actualmente, mira, que tengo atrasado Tengo atrasado de belastión Para su alma Actualmente, tiene gente Está ganando Nang cobranza na casa Y mientras tanto Nang pagué acá Nang mandé recibo O aquí na casa Para cobran Nang cibo no Ta mira Que va pagué acá Para que no te mande Un otro Be a belastión Na casa Ahora, ¿qué va a querer De fallo? ¿Qué va a querer? ¿Unde fallo Esta hora de belastión En el cantor? Mi ta querer fallo De belastión En el cantor Es un momento Que te dirige Para pago de belastión Para check out Pero no tiene un control De la máquina De el computador Aquí No tiene una supervisión Bueno, lo que te quiero Es un fallo No tiene un sistema Recibo de auto De la disciplina Con nuestro local Especialmente en el momento De la paga belastión Etcétera, etcétera De la paga belastión De la paga belastión No tiene una supervisión No tiene una supervisión De la paga belastión 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 Y tengo un salario Fiste el salario Que tengo que quitar Y no es que no está Para paga belastión Y no puede Se no está aquí Na de atrás Sin爸爸 Paga belastión Y nosotros Si aquí no Nos pagamos belastión Y si no Nos impaga Nos trae el baje Ode con Nann si no Ahora está viniendo Más extranjero No fuera del exterior Momento que El hotel La Paga Está con el gobierno Está tomando el control Con Belastión Está tomando el control Rival la tortura ciudadana que tiene actualmente en la rueda, ahora que nos está pasando 120 mil, si me equivocó, ahora imagina que hubiera más, hubiera 130, 140 mil comporte un control total arriba, todo el estango de la blastería de la isla y si no te paga ahora o si no te paga, ¿cómo te quieres decirlo, señor Murey? La gente es una persona, una vez que escribí una una de las cosas y una de las cosas, la gente es una persona, señor Murey, para que se paga, se paga. La gente es una de las cosas, el trabajo de la blastería, para que se paga el blastería, se paga el blastería, hay una de las cosas que no se paga el blastería. No, para que se paga el blastería, se paga el blastería, hay una de las cosas que no se paga, y también hay una suma de las cosas que no se paga, para que se paga el blastería, si tengo un pago, un accidente de más de cinco para diez años, se paga el blastería de la blastería, si tengo diez años de blastería de la blastería, por lo tanto, cinco años supo, se paga y otro año, se paga el blastería. ¿Quién tengo que pagar? ¿Quién tengo que pagar? En el momento en el que se paga el blastería, se paga el blastería, se paga el blastería de cinco años. La gente es que el pueblo, se paga el año, se paga la segunda hora. Esto es que se paga el ambiente comercial, señor Murey, ¿Cómo se paga el país en la actualidad? ¿Cómo se paga el crecimiento económicamente en la vista parcial? ¿Cómo se paga el crecimiento formalmente en el último año? ¿Cómo se paga el crecimiento? En el último año, mi nombre es Juan, mi nombre es Juan, mi nombre es Juan. La crecimiento de una banda solo, es una banda de comerciantes grandes, porque actualmente, si nos miramos, cuánto conduzimos, vamos a tragar, cuántos apartamentos vamos a tragar, y ahora vamos a preparar acá porque me dicen que esto es lo que estamos viviendo en el Jafú, para seguir arriba el negocio de ganamiento de placas para crecer. Pero para el pueblo es chiquito, para la mitad es chiquito, no es tan ajá, mira, un crecimiento. Son los chiquitos, día para día vamos más para atrás. Y mañana nos terminé con la cabeza, voy a ir con el Florín, está tres pidas cosas para salir a un supermercado con él, y no voy con nada. Correcto, nos tiene exactamente diez tres minutos pasadas y dos horas de estudio. Como comerciante, ¿qué consejo vos tenés especialmente para dar el resto de empresarios en el año nuevo? Ya vos tenés bastante tiempo también, ya vos tenés muy tiempo también en comercio. ¿Qué consejo vos como comerciante vos tenés muy años también de experiencia, señor Morey? Bueno, yo tengo bastante experiencia con este negocio aquí. Bueno, yo tengo un poco a poco a poco de tiempo, y voy a ir para ganar y buscar más consejos de otra banda. Yo tengo un poco a poco de tiempo, y voy a ir para ganar y buscar más consejos, y voy a ir para ganar y buscar más consejos para ganar y buscar más consejos para ganar. Y voy a ir para ganar y buscar más consejos para ganar y buscar más consejos para ganar y buscar más consejos para ganar. ¿Qué consejos para ganar y buscar más consejos para ganar? ¿Qué consejo por hac slippery Lamborghini Bulldog? Entonces, si no tienes el teléfono con el porto, con esa línea, con el troubleshoot, corriente de auto, batería, compra el auto, no te traje, el mecánico no hay, vas a tener vida a comprar el tiempo. Se tu cansar, si estara arriba con batería, solar, si brillan, si brillan, si Dorta, si quere ya te enganan de agua, para arriba, para arriba, para dentro que queda, nuestro tendrá un tiempo con cita, tocante de corriente solar. Y si no hay afuera, si tienes ganas de lanzar negocios, lanzar negocios al compadreza con solar y aborto. A mí actualmente tengo mis negocios que estoy haciendo, mi tengo un mecánico de life fitness, mi tengo un tour de la gym, no tengo un que no puedo decir, un tour de marca, todo lo sé, pero estoy aquí, y ahí abandona mi te pide, y si uno que no sabe cuánto ha dicho un borde, busca pasar, voy más leo y tengo un website que puedo seguir directamente desde Google. ¿Alguien personalmente te da un curso especial arriba y trabajó aquí? No estoy dando curso, pero tengo gente que me pregunta con la máquina, ahora que me voy para mi dirección a cualquier problema, me te explicarán con la máquina y qué tengo que hacer. Correcto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video y hasta la tarde.